Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Coche News Acuérdense que es una sección dedicada a hablar de las noticias más relevantes que sucedieron en el mundo de los videojuegos esta semana Y agárrense los calzones porque venimos con un programón, así como se los estoy diciendo, programón, pinche programón que se nos viene encima Porque vamos a estar hablando de la actualización de Mario Strikers Battle League Football que incluye a Daisy y a Shy Guy Esto es algo muy chingón pero a la vez algo que yo no quería, pero lo vamos a hablar en un momento También vamos a hablar de The Last of Us porque se les filtró un gameplay, que el gameplay era falso, que el gameplay no era esto, que el gameplay era el otro Bueno todo eso y mucho más vamos a estar hablando ahorita, también F0 vamos a hablar de su posible regreso porque está que arde cada mes Tenemos información de F0, ya pinche Nintendo, ya por favor haznos la buena y saque el chingado F0 Pues bueno todo eso y mucho más en el episodio del día de hoy porque va a estar así como se los digo así pero chingón va a estar ese pinche este capítulo del día de hoy Y bueno vámonos arrancando porque va a estar perrón, no sin antes por favor carnalito suscríbete Para que estés al tanto de todos los videos y todas las noticias que ocurren en el mundo de los videojuegos Acuérdense que esta sección se sube cada domingo entre las 6 y las 8 de PM hora de la Ciudad de México Ya ustedes buscarán en su país qué horario es ese Y bueno ahora sí vámonos arrancando y bienvenidos a las Coche News Iniciamos este programón hablando de la nueva actualización que lanzó Nintendo Que va a traer a nuevos personajes como Daisy y Shy Guy También se agrega un nuevo accesorio que es como un casco medieval y otro estadio Justo esto es algo que me gusta porque aquí se ve que Nintendo escuchó a su comunidad Y dijo sabes que están mamando con lo de Daisy Bueno pues vamos a meter a Daisy Pero también Daisy ya había estado en las entregas anteriores Era injusto que no la metieran Entonces hay que sí Pero algo que no me gustó fue que metieran al Shy Guy Y ojo antes de que me empiecen a funar Espérenme tantito A Shy Guy ya lo hemos visto en muchísimos juegos del Deportes de Mario Ya es común verlo Pero es que Nintendo ya debería empezar a meter personajes principales Y ojo aquí hay algo que quiero dejar bien en claro O sea cómo es posible que en Mario Kart si lo pudieran hacer Con la inclusión de no sé de los aldeanos De este cómo se llama De Link O sea cómo es posible que en Mario Kart y aquí no puedan Ojo yo creo que como es Mario Strikers Un equipo comandado por Link Por Capitán Falcon Por Samus Por cualquier otro O sea yo creo que quedaría bastante bien Porque el deporte es como muy extremo ¿no? Algo que llevo bastante diciendo es que Nintendo no explota como se debe a sus personajes Y ojo si quieren que este Mario Strikers se vuelva el mejor Mario Strikers De toda la saga superando al mítico de Gamecube Que para muchos sigue siendo el top Es la mejor oportunidad que tienen para decir ¿sabes qué? Mete a los personajes Imagínense un equipo comandado por Kirby Por Yoshi ya está Por Samus Por Link Por cualquier otro O sea un personaje así Imagínense Mario Strikers Tiene toda la pinta del mundo que podría ser algo excelente Pero Nintendo no lo hace No entiendo por qué Nintendo por alguna extraña razón Se cierra en estos paradigmas De que a los deportes de Mario Solo pueden estar personajes de Mario O sea es algo que nunca voy a entender de Nintendo Pero ojalá que en futuras actualizaciones Nos den una sorpresa increíble Nos digan ahí está Cállese a la verga Pero por ahora hay que disfrutar del nuevo contenido Que ya está disponible El cual es Shaguy y Daisy Otra noticia de la que quería hablarles Es de que esta semana pudimos probar La beta de Multiversus Y debo de decir que No mames Qué pinche perro juegazo Se lucieron bastante En todo lo que hicieron Y eso que solo es una beta O sea imagínate Está muy cabrón Se ve bastante Todo el trabajo que le metieron El cariño Las ganas Todo se ve reflejado En ese pinche juego Porque se ve Muy 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 cabrón La neta Fue algo que desde mi punto de vista Fue algo muy increíble Y ahorita les explico por qué Primero hay que hablar De las mecánicas de combate Porque se sienten Muy chingonas Muy fluidas Bien específicas Para cada personaje Y me atrevo a decir Que se tomaron el tiempo De decir A ver Este personaje es Shaggy ¿Cómo se va a mover Shaggy? Así ¿Cómo puede brincar Shaggy? Así ¿Cómo puede hacer? O sea ¿Cómo que realmente Dijeron Analizaron a su personaje Y dijeron ¿Sabes qué? Hay que crearlos Bien específicos Bien detalladitos De lo que tienen Y qué no hacer Y se ve O sea Su caminar Cómo se deslizan Cómo brincan Su andar Su correr Golpes cargados Golpes básicos Todo Se siente único En cada personaje Ahora sí que puedo decir Que la verdad Cada personaje para mí Sí fue muy único Al ocuparlo Porque de verdad Que lo siento Y dije No mames What the fuck Ocupé a Shaggy Y luego a Taz Que creo que tienen El mismo estilo de combate Que creo que es cuerpo a cuerpo Y no we Nada que ver Nada que ver we Te lo juro Así te lo puedo jugar Bien diferentes O sea Increíble lo que lograron Pero también Hubo cosas que a mí en particular No me gustaron Y hay que hablar de ello Para empezar El diseño de algunos personajes No fue de totalmente De mi agrado En este caso Muy específico El de Superman La verdad No fue algo que No pude No pude O sea Realmente Lo sacaron de Discovery Kids Una mamá Porque no mames De plano No we No puedo Es pinche Superman O sea Entiendo el estilo Que están ocupando En el juego Pero no sé Como que el estilo De Superman A mí no me agradó tanto Ya lo habíamos visto Desde el trailer Pero ya que lo ves Ya peleas Como que No No Como que No No cuajo Para mí no cuajo Otra de las cosas Que no me gustaron Fue el sistema de ganancias O sea Cuando tú le ganas Le rompes su mano a otro wey En una partida en línea Te dan muy poquitas ganancias Monedas Entonces Si no fuera por las misiones O los eventos Que hay ahí Para cada personaje No sacas casi nada O sea Y luego los personajes ¿No? Puestan Dos mil o tres mil monedas Depende Depende del personaje Entonces También es un chingo O sea Ese tipo de remuneración Si creo que la deben de ajustar No para que te den mil monedas Por combate Es un hecho Pero yo creo que unas 180, 200 y piquito Si está bien Porque ahorita La más baja que recibí Fueron 60 Y la más alta que recibí Para mí Fueron 140 y tantos 160 y tantos Monedas Entonces Como que eso lo tienen que cambiar Que esperemos que en el juego Va a seguir este Otra de las cosas Que realmente a mí no me gustó Que dije No No O sea Realmente no Fue el matchmaking O sea Me tocó varias veces Darme la madre Yo era nivel 2 o 3 Contra güeyes de nivel 8 o 9 O sea No mames Mis pinches megamadrinas Que me acomodaron Pero gacho O sea Ese como que hay que corregirlo Porque estaría cometiendo El mismo error que de Call of Duty ¿No? Que no mames De tantito Te mueves un porcentaje tanto Y te mate con güeyes Como el Zoki ¿No? Ya vi Vergas Cabrones No O sea Bien pasados De verga Manu Entonces Hay cosas que corregir Pero de entre Todo lo bueno Hay unas gotitas malas Pero gotitas O sea Cosas muy pequeñas Muy muy pequeñas La verdad Pero de ahí en fuera Multiversos es un juego Que no te puedes perder Y recuerda que la beta abierta Va a estar disponible El 26 de julio O sea Ya sea una semana Casi En la siguiente semana Entonces Pruébalo cara No te vas a arrepentir Pinche perro juegazo Que está Muy chingón Muy perrón La verdad No les voy a mentir Fue una de las mejores experiencias Que yo creo que he tenido este mes Y bueno ¿Qué les puedo decir? Pruébenlo Jueguen la beta Y si tienen la oportunidad En algún momento Denle duro Porque este multiversos Llegó para quedarse Así se los digo Llegó para quedarse F0 podría estar regresando Así como lo escuchas Y es que Esto ya no es noticia Cada mes Tenemos nueva información De F0 Ya desde Es como una tendencia Ya desde hace un tiempo Ya hace unos meses Empezaron Que las noticias Que el accionista Que venía gente Y te decía que sí La gente le exigía Nintendo F0 Nintendo diciendo Que no puede sacar Bueno F0 ha sido Una tendencia De noticias Desde hace un tiempo Y otra vez Vuelve a estar ¿Y de qué va la noticia Del día de hoy? Bien Y es que El insider Silux Hunter Hemos hablado muchísimo De este cuate Aquí En mis demás redes sociales Más en TikTok Por si me quieren A seguir por allá Y fue invitado A un video Un stream En otro canal Y le pidieron Que soltara Una pista De cuáles eran Los planes De la gran N A lo que Este insider Silux Hunter Dijo ¿Saben qué? Pues órale ¿Quieren una pista? Pues ahí les va Su pinche pista Y soltó Un código binario Para los que no saben Es un código Que solo está formado Por ceros y unos Y dijo Pum Ahí está ¿Saben qué? Ese es el código binario Nadie daba con la solución Toda la gente Lo convertía Lo devolvía Lo hacía Lo deshacía Nadie 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 pudo Y ya se le explotó Dijo ¿Qué pedo? ¿Qué no puede? ¿Qué onda? What the fuck? What are you fucking doing? What's up? Nada Nadie Pero De entre las sombras Sale un usuario Bastante curioso Llamado Bozo Dechoso Tengo que leer el nombre No mames Disculpenme Y bueno Parece ser que Este usuario Tenía la razón Porque Silux Hunter Sale a decir Que sí Pues que la neta Que de alguna forma Esto era correcto Y bueno Entonces Podría decirse Que uno de los Grandes planes De Nintendo Podría ser F0 En un futuro Ahora ¿Por qué yo creo Que sí Tiene oportunidad De regresar F0 Como se los dije Al principio F0 ha estado Mucho tiempo En tendencias De un tiempo para acá Y Nintendo Ha dicho Que no encuentra La manera Que no puede Que esto Y que el otro Pero Nunca han dicho Que no estén Trabajando ¿Me entienden? O sea Dicen que no encuentran La forma Que no encuentran Un concepto Que no pueden hacer El otro Entonces Pero nunca han dicho No hemos estado Trabajando Lo tenemos olvidado O sea Han evadido Esa parte De la pregunta Bien Entonces Yo creo que F0 tiene todo Para volver Porque Uno Ya tiene muchísimo Que no sabemos Nada de F0 O sea Creo que tenemos Más de 15 años Sin algo de F0 Dos Estamos en una época En la que la Switch Está vendiendo De a madres Sigue encabezando Algunos mercados Y sigue vendiendo Y tres Es el mejor momento En el que Cualquier Nintendero Se va a comprar Casi cualquier juego De Nintendo Ya lo hemos visto En estos casos Con The Legend of Zelda Skyward Sword Link's Awakening Metroid Dread Que también le dieron Muchísima oportunidad Gracias banderita Por eso Porque Metroid Lo necesitaba Mario 3D All Stars Mario Maker O sea Hay juegos Que te dices Wey no mames Esa mamá no va a vender Wey Y wey Pum Chingue su madre Sale y huevos De los más vendidos Entonces Eso es algo que Realmente yo creo Que Nintendo debería ver Porque es una oportunidad Increíble Y única Por como está la situación Con la Switch Como están los mercados Y como está la disposición De la comunidad Entonces F0 para mí Tiene todo Para volver Así se los digo Y yo espero que sí Porque quiero un puto F0 En Nintendo Switch Y también toca hablar Del fenómeno De Stray Que la rompió En Steam O sea No hay otra palabra Que pueda describir Lo que llegó a ser Este juego del gatito O sea Increíble Maravilloso Porque Tuvo nada más Y nada menos Más de 60 mil Jugadores Simultáneos En dicha plataforma Que es Steam O sea Increíble Ya tuve la oportunidad De jugar este juego No lo he terminado Quiero dejar eso En claro Pero ya la aventé Unas 4 horas Más o menos Y es algo increíble Entiendes Por qué las reseñas Son tan positivas Por qué la gente Lo jugó Y seguía Adicto A ese juego Porque Increíble O sea Maravilloso Lo que hizo Este Este gatito Maravilloso No hay otra palabra Que lo describa Si Miren Se las voy a poner Así Iniciando el juego Sin decir nada Te contaron una historia Y el objetivo principal Así te lo digo Así de fácil Sinceramente La jugabilidad Es exquisita O sea Cómo lograron hacer Que un control Pudiera mover También a un gatito Increíble Maravilloso O sea Te lo juro Yo hasta Tú piensas No Para hacer los brincos Van a hacer No 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 Súper sencillo Fácil Finito Te lo juro O sea Así te lo digo Te lo juro Fácil Y es tan rico Que te da gusto Hasta moverte Como el gato Te da increíblemente gusto Los personajes Son increíbles Porque A pesar de que Son muy similares Que son estos robots En el mundo Cyberpunk Y todo ese pedo No los ves No los ves iguales Porque cada uno Te cuenta una historia Cada uno es diferente Cada uno te dice No mames Esto me pasó Yo antes era así Hace tanto tiempo Que no pasa esto La última vez que vi Este güey es así O sea Todos te cuentan Algo diferente Lo que hizo Stray Es algo Monumental Maravilloso Y entiendes Y dices Ah Ok Ahora sé Por qué Tiene reseñas Tan positivas Por qué tenía 60 mil Jugadores simultáneos En Steam O sea Increíble Lo que hizo el juego del gato Maravilloso O sea Realmente Soy No soy mucho De andar homenajeando Los juegos Pero aquí tengo que hacer Una excepción Porque lo hizo Lo hizo de una forma Increíble Maravillosa Y es algo Que hay que denotar Es un gran trabajo Y te lo recomiendo Juegalo Es una noticia Que quería compartirles Porque Sí que es cierto Que es un juego independiente Es un juego Que no esperábamos Que la rompiera De esta forma Y vea ya que lo hizo Muy cabrón Jueguenlo Es una noticia maravillosa Que incluye un pequeño Breve resumen Increíble juego Increíble Esto es algo maravilloso Así que cuando puedan Échense el Stray Porque está increíble Ese pinche juego Te lo juro Pero te lo recontra Juro que está increíble No te vas a arrepentir Es maravilloso The Last of Us Remake Saca un gameplay De casi 10 minutos Bueno Primero los voy a poner En contexto Esta semana Se filtró Un gameplay Donde todo Lo que veíamos De The Last of Us Remake Era muy malo Pero Hay que cuestionarnos La procedencia De este gameplay Sí que es cierto Que mucha gente dice Que lo filtraron Que es propiedad De Naughty Dog Yo no sé El chiste Es de que todavía A día de hoy No se sabe Quién O cómo Se filtró Ese gameplay Pero todo Estaba mal La jugabilidad Los gráficos Todo 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 Estaba mal En ese gameplay Por eso Lo tachamos De dudosa procedencia Que fue lo que logró Ese gameplay Filtrado Que Naughty Dog Y Playstation Lanzaran un gameplay Oficial A través del canal De Youtube De Playstation Donde mostraron Todas las mejoras Que de verdad Van a venir En el remake Y debo de decir Que Madre Mía La que se nos viene Porque para empezar Hay que hablar De los gráficos Que se ven Muchísimo mejor Y se ven Muy cabrones O sea Increíble Lo que se ve En ese pinche gameplay El que anunció Oficialmente Playstation Con Naughty Dog Porque El rediseño De los personajes Hay algunos Con los que yo No iba tanto Pero ya que los ves En acción En gameplay Digo Se ven bien Se ven bien Y gracias Al poder Que tiene La Playstation 5 Se ven aún mejor Otra de las mejoras Que al menos A mi me impactaron Bastante Fue la IA De los enemigos Si que es cierto Que la primera IA En The Last of Us No será muy Como que muy fea En el 2 La mejoraron Bastante Bueno pues En este remake Todavía es mejor Y mucho más predictiva Ahora hay que Caminar con más cuidado Porque si te pueden torcer Y se viene abajo todo Entonces La IA Es una de las grandes Mejoras Y también A la hora de Como se llama De intercambiar Armas O mejorarlas Que teníamos Esta opción En el juego base Ahora se puede ver Como le pone un eje Este Joel A un arma Un silenciador Cosas Y se ve Muy cabrón Toda esa parte También está El aspecto De las armas Que gracias Al DualSense Y a los gatillos Adaptativos Se va a poder sentir Mucha diferencia Entre cada arma Por ejemplo Explican en el gameplay Oficial Que de alguna forma Con el arco Mientras tú vayas Oprimiendo El gatillo Se va a ir tensando Más el arco O sea que vas a poder sentir Una gran diferencia Entre una escopeta Una pistola Un arco Gracias al poder Que tiene el DualSense O sea Algo que se va Va a cambiar De mucha forma La experiencia Del juego Porque recordemos Que es uno de los juegos Que te proporcionan Muchísimas armas Que tú dices Que tú dices Wey no mames Cómo voy a vencer Los zombies Bueno esos infectados Mejor dicho Entonces eso es algo Muy cabrón Que vimos En el gameplay oficial Debo de decir Que todavía Yo tengo mis dudas Todavía no sé Si realmente Todo va a ser tan bonito Porque no me quiero hypear Porque luego Yo solito Me doy un pastelazo En la cara O sea muy cañón Pero Le doy el beneficio De la duda Quiero ver Cómo sale Ese chingado remake Creo que Va a traer cosas buenas Espero que sí Y ojalá que le vaya Muy bien Por lo del gameplay Este Que se filtró Realmente No hay mucho más Que decir Se veían cosas feas Cosas malas Pero Al no ser O al no saber Su procedencia Como que si deja Mucho en duda Qué pedo con esa parte Por la parte Del oficial Se ven cosas Muy locas Se ven cosas Muy chingonas Que Como les digo No me voy a hypear Voy a esperarme Voy a Dar like Carnal Me voy a tranquilizar Y ya cuando tengamos El producto O ya bien Todo Todo Ahora sí Ya Ahí está Ya les diré Esto si está bien Esto está mal Pero hasta entonces Me reservo mi hype Lo pongo en beneficio De la duda Quiero ver Qué me pueden ofrecer Pero Ya tenemos Gameplay De 10 minutos De The Last of Us Parte 1 Remake Y hasta aquí El capítulo Del día de hoy De Las Coche News De verdad Que esta semana Nos elevaron muchísimo El hype Pero No hay que volvernos Locos Tranquilos Relaja la raja Porque luego Nos ganamos Un pastelazo En la cara Entonces Tranquilos El hype No debe de superarnos Hay que esperar A ver Cómo resultan Las cosas Y bueno Pues aquí te pregunto Canalito Cuál fue la noticia Que más te gustó O la que te gustaría Que habláramos En otro episodio De Las Coche News Déjamela por favor En los comentarios Y pues muchas gracias A todos los que se vieron El video completo Se los agradezco Un chingo Y no se olviden Suscríbanse Para que más gente Vaya conociendo el canal Y el algoritmo de YouTube Se porte bonito Con nosotros Entonces Por favor Échenme la mano Suscríbanse Y bueno Pues yo me voy despidiendo Muchas gracias Nuevamente a todos Nos vemos la próxima semana Con otro episodio De Las Coche News Acuérdense que estos episodios Salen cada domingo Entre 6 y 8 pm Hora mexicana Entonces ahí Para los que son de México Sepan más o menos En qué horario los subo Y bueno Nos vemos la próxima semana Muchas gracias a todos Ya se la saben Yo soy Coche Y una última cosa Antes de irme Disfruta Los videojuegos Los videojuegos